¡Hola detallinos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un resumen más. Hoy los va a llevar a la marcha YoSoy132, organizada por la Universidad Americana, pero realmente fueron como mil universidades, mil personas. Estuvo muy buena. Llegaron mis tíos. Vinieron a ayudar a Andréita porque van a ser los 15 años. De verdad fue un día bastante, bastante ocupado porque ya venían los 15 años de André y teníamos que estar haciendo los arreglos de las mesas, las botanas, los postres. Ya saben, como que todo lo que se necesitaba para que los 15 años salieran bien. Y como sus padrinos quisieron ayudar, vinieron a la casa, entonces estuvimos ahí en el sótano. Literalmente pusimos mesas y todo el mundo así, trabaje, trabaje, trabaje. Y realmente no pude grabar mucho. Entonces no podía grabar mientras estábamos allá abajo porque no podía hacer eso. Literalmente fue, llegaron, bajamos, estuvimos haciendo eso, comimos, volvimos a bajar, seguimos haciendo eso y ahorita se acaban de ir. Entonces todo el día estuvimos haciendo eso. Buenos días, italianos. Hoy sí me delante temprano para salir a caminar con Candy. Hoy tocaba descanso o caminar a trote, que es caminar y correr al mismo tiempo. Pero solo voy a caminar para que Candy también haga un poquito de ejercicio. Apenas empezaba a levantarme temprano y aprovechar el día. La verdad es que me gusta mucho. Ahorita a la fecha me levanto como a las 6 de la mañana más o menos diario, aunque me acuesto como a las 10 de la noche. Pero prefiero trabajar de mañana que de noche. O sea, en lugar de levantarme tarde y acostarme tarde, me levanto temprano y me acuesto temprano. Y me ha funcionado bastante bien. Esto de levantarse temprano, lo amo. O sea, es difícil, pero ya que te levantaste es padre. Porque ya corrí con Candy, desayuné, me bañé, lavé mi carro. Y apenas son las como 11 de la mañana. Y me voy a poner a escribir. Hoy estoy como de negro. Yo le digo crush con canciones. Si de repente conozco una canción y la escucho así atascado todo el día, no la paro de escuchar, hasta que después de unos días no la soporto. Después de unos días como de ya, no quiero saber nada esta canción. Y así me la vivo con canciones. Sí pasaba desde menos con las canciones, pero después de ese trayecto llegué a la casa y ahora sí era hora de ponerme a grabar todo lo de voz y voto. Que creo que al final nada de eso lo usé, pero vamos a poner las luces y todo eso nada más para el show. 57 minutos para poner el set. Ya está, micrófono aquí. Cámara, luces, dimmer. Mi computadora y yo voy a ir parado ahí. Después de eso me dio hambre. Dije, ¿por qué no nos comemos una manzana? Buena idea. ¿Por qué no la partimos con las manos? Pésima idea. Está mojada. Dame. Gracias. Es que traigo un tipé en la cámara porque voy a ir a grabar la marcha de los estudiantes estos de los 132. Mi mamá me va a llevar a casa a la oficina de mi papá y de ahí nos vamos a ir caminando. Y ahora sí, llegó el momento de la marcha. Yo estaba haciendo como los videos del voz y voto y así, me gustaba la política. A mi papá también le encantaba la política. Dijimos, vamos a grabarlo. Entonces, mi mamá me iba a dejar a la oficina de mi papá y de la oficina de mi papá nos íbamos a ir caminando porque obviamente no iban a pasar los coches, nada, o sea, taxis, nada, nada, nada. Tienes que caminar un buen tramo para poder llegar a ella. Al final pasamos por mi papá y mi mamá nos acercó lo más que pudo, o sea, hasta que literal ya la calle y la cerrada y dijeron aquí ya no pueden pasar y a partir de ahí a caminarle con todos. Todo empezó en la estela de luz, de ahí nos fuimos al ángel. Estamos caminando, pero no sé a dónde vamos, la verdad. Estamos nada más siguiendo a todo el mundo. Bueno, el ángel, dale video. Había, había una quinceañera, pobrecita, ¿no? La excepción fotográfica y la marcha. Bueno, se ve hace un puente. ¿Vean toda la gente que viene? ¿Vean la cosa aquí? Tomando fotos. Sale para allá que van a Televisa. Una vez que empezamos a caminar con el contingente, ya que hemos llegado al ángel, porque el plan de la marcha era estela de luz, ángel de la independencia y en eso la gente se empezó a mover y empezó a caminar. No sabíamos a dónde iban, pero empezamos a seguir y correr, correr, correr con ellos hasta que nos enteramos que iban a ir a Televisa porque estaban como en contra de que Peña Nieto y su equipo se haya apoderado de los medios por todo lo de Yo soy 132 en la Ibero, lo que pasó hace dos resúmenes. Entonces iban a ir a marchar a manifestarse afuera de las instalaciones de Televisa Chapultepec. Ya estamos en Televisa. Este es Televisa Chapultepec. Está trascado. Si quieren ver neta cuánto es, vean el video, está abajo el link. Lo pueden tratar por ahí. Estando en ese puente pasó tanta gente que nos agarró la noche y después de eso ya llegamos a Televisa Chapultepec. Pero ya se había ido el sol. Ya estamos regresando de la marcha. Venimos por el carro. No manches la cantidad de gente que había. Nos paramos en un puente por, yo creo que más de media hora, ¿no? Más de media hora y la gente nada más no se quitaba. Había demasiada gente y ya pasaba y pasaba y pasaba. La verdad que estuvo mortal la marcha porque empezamos en la estela de luz. Ahí grabamos unas cuantas escenas. Si quieren ver el video completo, el link está en la descripción. O sea, de toda la experiencia de la marcha de Yo Soy 132. Pero estábamos en la estela de luz. Caminamos al ángel de la independencia. Pero mi papá y yo corrimos para irnos hasta adelante y empezar a ver cómo llegaba la gente. Que fue el timelapse que vieron. Después de eso, corrimos al puente. Entonces ya estamos ahí hasta el frente de la marcha y vimos pasar a todo el mundo. Después de eso, corrimos otra vez para que grabáramos cuando llegaran a Televisa San Ángel. Entonces digamos que dejamos que toda la marcha pasara, los alcanzábamos, grabábamos y así íbamos una vez y otra vez y otra vez mortal. Me acompañó. Y mientras yo corrí con la cámara, traía el tripié o esta bolsa y así, entonces andábamos ahí corriendo para todos lados. Entonces corrimos como nunca porque siempre como que íbamos con la marcha, nos íbamos hasta adelante, grabábamos, nos esperábamos. En el puente nos esperamos a que empezara toda la marcha y después corrimos hasta llegar a Televisa Chapultepec. Nos íbamos como locos por todo el que... Mañana el dolor de pierna va a estar... Va a estar muy bueno. Ya nos vemos saliendo del gimnasio. Estuvo pesado porque estoy cansado de llegar. Como tres horas parado. Sí, como tres horas, tres horas y media. Sin sentarme, todo el tiempo parado. Y corriendo, lapsos corriendo. Al final caminamos. Ahorita hice con el Google Maps. ¿Cuánto fue? Fue como cuatro kilómetros. Como cinco kilómetros. De verdad les digo que la marcha estuvo muy, muy cansada. Estaba muerto. Me dolían las piernas. Corrimos muchísimo. Y aparte que había hecho ejercicio en la mañana. Entonces estuvo bastante drástico. Pero después, la parte difícil ahora va a ser editarlo. Y ponerlo todo en un solo video. Estoy editando el video de ayer. Lo veo y ya está de emociones. Y puede ser. Pero bueno. Vos te he editado todo el día. Finalmente, me estoy exportando el video. Vean, van. Falta una hora para que se acabe de exportar. Pero son como cuarto para la una. Ya vamos a dormir. ¡Exporto! Sí. Este video lo voy a subir ahorita mismo. Me gustó. Me gustó como quedó, la verdad. Siento que se ve bien. Aproximadamente se va a llevar como un día y medio. Según esto, 240. Este, 433 horas. Una vez más, el sufrimiento de mi internet. Esperar a que se suba todo el video de Yo soy 132. Pero mientras tanto, se lo voy a enseñar a mi papá. A todo el mundo. Para que empiece a ver qué era lo que opinaban del video. Pero es 132 aunque no votes. Exacto. Dije, está viendo la Premiere. Estoy pasado. Falta como un día para que se suba. Estaba demasiado. Mi papá está viendo el video en la Premiere. Andrita ya lo vio y ahora él es el segundo en verlo. Bueno, ahora el tercero. André fue la segunda y yo fui el primero. Cumpleaños. El día del contador. Siempre estamos esperando ese día. Dicen que no lo vio. No fue el viernes. Y lo que hacemos es festejarlo y hacer una fiesta ahí. Como ven a gran paellada. Y divertirnos y gozarnos y disfrutar. Lo que hay. Sábralo. El día de ayer que fue el día 25 de mayo. Fue el día del contador. El día de paella. A lo güey. Fue el día del contador. Entonces todos los años hacen una paellada. Esta era la 19 paellada, si no me equivoco. Decimonovena, como le quieran llamar. Paellada del día del contador en el Colegio de Contadores Públicos de México. Entonces fuimos ahí. Estuvimos ahí un ratito. Otra vez paellada. La verdad es que a mí sí me gusta. Y aparte ahí las hacen muy ricas porque hay una que es pasta. O de guardia de arroz. Le ponen pasta. Una belleza. Vean ese niñito. Está súper cool. Está, es un chiquitín ahí. Pero trae tirantitos. Y veanme en los ojos. Y bueno, Deltainos. Esto va a ser todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Si les gustó, por favor, denle like. Comenten abajo. Todas mis redes sociales también están en la descripción. Yo soy Deltanrique. Nos vemos la próxima semana. De cabeza. ¿Te gustó el efecto? Yo sé que sí. Esto es triama. Derecho. Ahora sí, el último, último examen del Tadeano. Y recuerdo perfecto que tenía que sacar buena calificación en este examen. Porque si no reprobaba... Yo sé que sí. ¿Qué?